Retomando un tema con el que me identifico mucho, o sea la pobreza, quiero contarles la historia de una perra que trabajaba aquí en Exótico Chihuahua, una perra animal Digo perra humana Y gracias a Dios, a mi padre Dios, ya no trabaja aquí la culera porque neta era una pinche perra imbécil desgraciada, ojalá y no esté viendo esto No se llama Flor García Es como les digo, ella era una perra, pero no perra como yo, ella era una perra mala Y hacía cosas de perras malas, cosas mediocres Retomando la mediocridad de esta güey, un día llegó una pareja a Exóticos y a ella le tocó atenderlo, ¿no? Entonces las personas que llegaron pues no iban vestidas, así que tú digas, wow, o sea porque pues no güey, iban vestidos humildemente La güey que la atendió, que ya la corrieron, gracias a Dios, pues como tenía la millonada, ¿verdad? Ella trabajaba por diversión, muy pinche payasota la güey, ¿no? Entonces le vamos a poner rutila, ¿verdad? Para no revelar el nombre Flor García Y yo sé que en todos los pinches trabajos hay una pendeja que siempre tiene cara de culo güey y en esta ocasión era esta pendeja Y llegó con los clientes bien pinche mamona güey y llegó así como, mande Y los clientes, la neta, bien buena onda, aunque trajeran la playera rota, eso no quiere decir nada Le preguntaron que si cuánto costaban los monos Y esta pendeja en su papel de diva, así como, jajaja Los monos, 125 mil Nosotros los que estábamos acá atrás, que también trabajábamos en Exóticos, trabajamos Nosotros sí, ahí así la corrieron a la pendeja por culo Eh, Flor García No se crean, eh, no se llama Flor García Ella es mi amiga, pero me gusta cagársela Les digo que los que estábamos acá atrás viendo el acto de culibilidad Culibilidad, esa pinche frase que De esta morra, estábamos así como No, pues la neta, no se ven personas que puedan pagar 125 mil pesos Pero independientemente la morra se portó bien pinche mamona güey O sea, qué pedo, neta les contestaba así como Neta, ay, yo chico de coraje, pinche morra pendeja Dejen ustedes, los clientes le dicen Oye, y te podemos pagar en efectivo Y nosotros así como, oh, hola verga Y luego la pinche mamona Sí, claro que me pueden pagar en efectivo Pero bien pinche mamona, o sea, ¿por qué vergas? O sea, nada más porque iban vestidos como yo, humildes Total güey, los clientes le dijeron Ahorita regresamos Y uno, uno, lo que callamos los pinches que vendemos madres Sabemos que cuando te dicen eso, no van a volver O sea, es muy difícil que vuelvan, o sea Neta, pues sí, o no Y se van los pinches clientes y lo viene esta pendeja Y los viste, o sea No mames, o sea, ¿por qué preguntan este tipo de cosas Si no los pueden comprar así bien pinche mierda? Pero espérense ¿Qué creen? Sucedió lo pinche más imposible de la vida güey Los clientes regresaron güey En tu cara perra No vinieron solos Vinieron con 125 mil pesos en efectivo Te lo catafixeo, amigo Neta, guau Dijeron que habían ido al pinche banco Porque nosotros cobramos con tarjeta el 5% de comisión en tu compra, ¿verdad? Y que pues no Pues le iban a cobrar un pinche huevo Y la mitad del otro Y no, trajeron el dinero en efectivo en shock Y los pinches clientes también bien pinches mamones Pues ya esta güey los había tratado mamona Agarraron el dinero y se lo soltaron así A madre, mija, en su cara ¿Ves, pendeja, por pinche Clasista? Y pues mientras la pendeja recibía el dinero con cara de humillada la güey Nosotros nos estábamos cagando de la risa por dentro Y eso demuestra que no hay que ser culero Y no hay que ser clasista Dije y cierro, bye